La gloria de Dios, maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y mi hiel, sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. De la gloria de Dios, tendré el descanso para mis pies, consumando mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios, vendrá bendición y abundante pan, para ti y para mí, y a quien quiera venir. A la gloria de Dios, la gloria de Dios, gigante y sagrada. Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y mi hiel, sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. De la gloria de Dios, tendré el descanso para mis pies, consumando mi frío, desaparecerá. Y descansarán, 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 descansarán. De la gloria de Dios, vendrá bendición y abundante pan, para ti y para mí, y a quien quiera venir. A la gloria de Dios, y para quien no lo conozca, hablo de un amanecer, de un río de aves, de un sol. Que jamás ha salido, y que solo saldrá para ti. De la gloria de Dios, vendrá bendición y abundante pan, para ti y para mí. Tu bendición y abundante pan, para ti y para mí, y a quien quiera venir. A la gloria de Dios, para ti y para mí, y a quien quiera venir. A la gloria de Dios.